Advertencia, Radio Mega Estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. El día de ayer, en las inmediaciones del Redondel al Indio Colorado de Santo Domingo, se dio una manifestación, un pronunciamiento por miembros de la nacionalidad Sáchila. Ya lo habíamos dicho en días atrás, que el cambio suscitado en aquel sector generó un cierto nivel de indignación y rechazo. Y hay varios sectores que se han pronunciado y parte de la ciudadanía en general, específicamente en cuanto tiene que ver al respeto que tiene que existir, indudablemente, a lo que es parte de la historia misma de este cantón. No porque el monumento estaba viejito, se había destruido, deteriorado, se lo puede coger y mandar a cualquier bodega, ¿no? O sea, la gente un poco ha cuestionado el hecho del tratamiento que debe darse, indudablemente, a lo que se constituye en una obra que, indudablemente, es parte de la cultura y del patrimonio de este cantón. Porque en aquel momento, para poder lograr al menos ejecutar dicha obra, hubo la contribución de la propia nacionalidad Sáchila y de quien fungía en aquel momento como presidente de la Junta Promejoras de Santo Domingo. Hay que entender que así se construye la historia de los pueblos y en ese contexto el respeto debe darse. Segundo Zambrano estuvo ayer en el lugar de los hechos y nos comenta los detalles al respecto. Indignación, alguna palabra, es lo que se pudo evidenciar en una rueda de prensa que se ofreció ahí por parte de quienes están en la gobernación o está como gobernador de la nacionalidad Sáchila, me refiero al señor Mateo Calasacón, acompañado también de quienes están al frente de las diferentes comunas de la nacionalidad Sáchila, incluso también en la presencia del señor Jaime Aguavil, él es presidente de la Asociación de Vegetalistas. Ahí están prácticamente toda la historia, toda la tradición de la nacionalidad Sáchila. Se dieron cita allí justo en el lugar donde existía el monumento, el monumento que ahora solamente lo que ha quedado y lo que hemos logrado recopilar por allí, de algo que se ha publicado del gobierno municipal, es unas fotografías del estado, de cómo actualmente estaría el monumento y debido a ello el retiro que se habría dado. Y la ubicación de este, que ha decir de los miembros de la nacionalidad Sáchila y su representante, pues definitivamente no tiene nada que ver, de acuerdo a lo que ellos lo mencionan, con la nacionalidad en cuanto a identidad se refiere. En ese contexto entonces se dio la rueda de prensa y allí las expresiones, que en este momento se desempeña como gobernador de la nacionalidad Sáchila, dio su mensaje en primer término en su propio idioma. Atención, compañero Sáchila, a mano, duque, chila, tenka be, tenka casto, pasa guarí a mano mate, Posa, disponeguesa compañero Sáchila, quince días cuasa alcaldía, man restituiguesa anterior monumento, inga malato compañero, ya joe dictamen del consejo de gobierno Sáchila, Sanquena, municipio, pasa disculpas públicas por la ofensa a la nacionalidad sáchila. Para tomar indecisión, compañero, ya joe dictamen, compañero, ya chastilatenchi, dictamen del consejo de gobierno Sáchila, compañero, ya chastilatenchi, dictamen del consejo de gobierno Sáchila, compañero. Bien, entonces en ese contexto se dio la intervención. Era Mateo Calazacón quien se desempeña como gobernador de la nacionalidad Sáchila. En efecto, ahí las declaraciones y claramente en gran parte de lo mencionado se daba a conocer un plazo para que nuevamente se ubique en el lugar el monumento. Ya más adelante dio a conocer detalles adicionales para los medios de comunicación. Precisamente se expresó en español, para que la gente que no es Sáchila entienda. La nacionalidad Sáchila por la colocación del monumento nuevo. Sí, respecto a su pregunta, señor periodista. De la misma manera, el pueblo Sáchila se encuentra a sí mismo, sobre todo, digamos, o sea, no compartimos, diríamos, a sí mismo con la ubicación del nuevo monumento, diríamos, o sea, del nuevo monumento Sáchila, diríamos en este caso. Desde muchos años atrás, este lugar es conocido como la Lle del Indio Colorado. Y en la Lle del Indio Colorado, de la misma manera, ya había un monumento de muchos años, diríamos entonces, el cual debe de prevalecer. Y bueno, aquí lo claro que se está quedando aquí con el consejo del gobierno Sáchila, la dictaminación que estamos tomando. Es de aquí presentar un documento al municipio, vamos a poner un plazo de 15 días, hasta el 15 de enero, para que nuevamente modifique, arregle el antiguo monumento y lo ubique nuevamente en este lugar. Caso contrario, allí sí, nuevamente, el 16 de enero, nos verán nuevamente aquí, a todos los Sáchilas de las siete comunidades, hombres, mujeres, niños, ancianos, digamos, por un justo reclamo. Bien, entonces, hablaba un poco, ¿no?, sobre el tema de la historia de este monumento y el pedido de restitución plazo hasta el 16 de enero, han dicho, para que la alcaldía vuelva a colocarlo, indudablemente, en reemplazo de lo que hoy se ha puesto allí. O sea, el nuevo es alto, está bien terminadito en el tema del trabajo, ¿no?, ¿cierto?, artístico, pero honestamente la fisonofía sí deja bastante que desear. Yo no sé si quien lo realizó, en realidad, hizo un análisis sobre la contextura, sobre la fisonomía en sí de los Sáchilas, en definitiva, porque a todos se parece este nuevo monumento, pero a Sáchila únicamente la vestimenta. De una nacionalidad, o de los santodomingueños, no debe de desconocerse de la noche a la mañana, ya que este lugar es, así mismo, un lugar histórico de mucha historia, desde nuestros pasabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. Por ende, nosotros nos vamos a mantener firmes en la decisión de que se siga conservando el monumento que ya, por muchos años, ha estado aquí, en este lugar. No estamos conforme con la nueva colocación del nuevo monumento que ha hecho la Alcaldía, la Municipalidad de Santo Domingo. De la misma manera, si en 15 días no lo reubica el antiguo monumento, les comentaba que ahí sí, nuevamente nos veremos en la lucha para que nuestro pedido sea atendido de una manera oportuna. Ya no, ya no seremos los mismos Sáchilas Pacíficos, los Sáchilitas de siempre. Hoy, así mismo, diríamos, tenemos que retomar y sobre todo, digamos, reclamar por nuestros derechos. Bien, así las declaraciones, entonces, de Mateo Calazacón. Allí también estuvo Jaime Aguavil, segundo. Sí, por supuesto, es uno de los más antiguos o representante de los más antiguos de la Asociación de Vegetalistas Indignados. Así se va a empezar. Porque la vida de la heña Sáchilas, una autoridad, primera autoridad del municipio, nos venga a destruirnos. Por eso vengo diciendo, alcalde constructor, convencidos nosotros, pero hoy los Sáchilas, alcalde destructor, a los Sáchilas, a la vida, a la identidad de la heña, a la sangre Sáchilas. Por eso, hoy, estamos solamente los dirigentes principales. Este mensaje lo irán llevando al santo de cada comuna y uniremos y demostraremos que los Sáchilas aún vivimos. No lo permitiremos ese maltrato, compañero Santo Domingo. No lo permitiremos, con coraje, como Sáchilas, somos pacíficos, pero hasta cierto punto, pero hasta este trato, no Santo Domingo, Ecuador, el país, el mundo entero que se nos escuche nuestro pedido. Como hombre sabio, muchos me conocen, mi nombre es Jaime Aguavir, presidente de la Asociación de Naturistas y Vegetalistas Sáchilas. Como hombre polé, como hombre curandero, ese representante que teníamos, y miren cómo nos tiene boca abajo, todo despedazado. Por eso, ¿podemos permitir eso, Santo Domingo? Por lo tanto, unámonos, hermanos santos migueños de diferentes provincias. Unámonos, hagámonos fuerza y hagamos que nuestro alcalde sea respetuoso a los Sáchilas. Gracias, gracias a todos, a todo amigo, al país y al mundo entero. Gracias. Bien, ahí estaban las expresiones de Jaime Aguavir, el expresidente de la Asociación de Naturistas o Naturópatas y Vegetalistas de la Nacionalidad Sáchila. Bien, se cierra esto precisamente con algunas fotografías que fueron las que un poco derramaron el vaso de agua. Tras el cambio, esta fotografía que voy a mostrarles se hizo viral en redes sociales, donde aparentemente se veía el monumento tirado en el piso. Es prácticamente como se ve y como luce allí, pero sí obliga un poco a pensar en el tratamiento que se le debe dar. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia entre los dos monumentos? Este es el antiguo. Posiblemente el material no es un material, diga usted, moderno, como se realizó. Posiblemente el deterioro que ha subido es por la cantidad de años que ha estado allí, erguido, parado. Pero si usted ve ese físico, ese es el típico físico del Sáchila. Y se lo digo yo, que vivo 54 años en Santo Domingo. Pero ese es el físico del neto Sáchila, hombre atlético. Bueno, ya algunos ahora se han engordado, pero usted verá tantos productos que ya ahora se comen, han dejado de comer lo natural. Se pegarán, yo me imagino, cualquier cosita diferente a lo habitual, ¿no? Pero en ese entonces para cazar y todos se movían con agilidad y eso generaba esa condición atlética del Sáchila. Pero en realidad el nuevo no tiene nada que ver. Para nada. Perdóneme, perdóneme, más parece que el rostro hubiese tomado de alguna historieta cómica de las redes sociales. Incluso la vestimenta, ¿no? Y ya, ahora, ¿qué ha dicho el municipio? Un poco, diríamos nosotros, mi querido Segundo Zambrano, un poco para justificar el hecho del cambio. Primero, en fotografías ha dicho que el estado en el que se encontraba es prácticamente el que ustedes están mirando. Y que si fue puesto boca abajo, como se lo veía al inicio, era porque se lo estaba recibiendo precisamente. Pero ahora, mire, ya le han puesto hasta almohada. Ah, sí, sí. Bueno, no es almohada, creo que es un neumático. Ah, una llanta. Una llanta. Ya, de alguna forma. Entonces, ya el trato ya está siendo mejor. Ahora, mire el nivel de deterioro. Pues, indudablemente, son años que tiene esto. Esto es una pieza, yo diría, de museo ya. Pero bien se podría buscar un profesional en este tipo de restauraciones para recuperar lo que significa el valor cultural. Más allá de si es bonito, si el material está deteriorado, si las varillas se destruyeron. Precisamente, para eso hay restauradores. Ahora, a esto se suma el cuestionamiento por el aparente contrato que supuestamente existía o existiese sobre la contratación para realizar. Y se habla de cifras bastante altas. Entonces, en definitiva, todo eso tiene que ser materia de análisis. ¿Que está deteriorado? Claro que está deteriorado. Pues, es el pasar de los años. ¿Que está corroído? Claro que está corroído. Segundo, mi recomendación, mi querido segundo sembrano, y espero no estar equivocado en esta mañana. Mire, señor alcalde, estamos en medio de una campaña política y hechos de esa naturaleza. El no haber manejado continuo un tema tan delicado como este. Vea, yo, de alcalde, le mando a la casa al director de cultura. Porque me imagino, ese es sobre quien recae la responsabilidad, o presumo es sobre quien recae la responsabilidad, de la contratación, la ejecución, así sea, donaciones. Pero es su imagen ante la ciudadanía. De entrada, sí, de entrada. Yo, de alcalde, le mando a la casa. De entrada. Segundo, segundo, le mando a restaurar en tiempo récord el anterior y lo vuelvo a poner en el sitio. Ya, ¿quieren el anterior? Aquí está. Se acabó. Mil disculpas a la ciudadanía. Y continuamos. Y ya vaya, vea, dónde coloca el nuevo. Porque le digo algo. ¿Qué haría yo de alcalde? Yo le mando a modificar el rostro. No tiene nada que ver con la nacionalidad sáchila. Más parece una historieta de esas, el rostro de esas historietas cómicas que se ve el día de hoy. Con decirle que hasta en la página de la mega, la gente ha puesto ciertas comparaciones. No las publico porque ya caemos en la ridiculez. Y yo, en ese sentido, soy muy respetuoso de la administración. Yo sé que el alcalde tiene la voluntad por mejorar que la imagen se vea de la ciudad. Pero este tema se les pasó por alto. Le digo honestamente, señor alcalde. Ahí es donde vienen los asesores. Ahí es donde vienen los directores. Son temas, son temas sensibles. Perdóneme, son temas sensibles. En medio de una campaña pueden ser tomados como caballo de batalla desde la propia oposición también. Entonces, mi recomendación. Mande a restaurar en tiempo récord el anterior, así con la misma velocidad con que pusieron el antiguo y vuelvan a colocar. Padre de contrario, ya ganaría tiempo incluso mejorándole la base, porque la base era más alta. Entonces, ya. Y asunto concluido. Y el otro, mientras no se ha restaurado ese físico que no tiene nada que ver con la nacionalidad, Sáchila, mándelo a guardar. Hasta que le hagan una transformación y la dejen como en realidad tiene que ser. Para que no parezca historieta cómica. Nos vamos a una pausa y regresamos porque hay clientes comerciales a quienes debemos cumplir. Cada mañana, actualícese al minuto con lo que pasa aquí y en el mundo. Meganoticias, primer informativo regional. Inicio de espacio publicitario.